Sí, jugamos la final, después de muchos años que no se hacía fútbol senior acá en Belleville, que hubiese un equipo representativo, tuvimos la suerte de llegar a la final y bueno, sí, el sábado a las 14 horas se empieza con el tercer y cuarto puesto, juega San Antonio contra Progreso y después la final a las 3 de la tarde, River contra Atlético Leone. Muy bien, gran final final y con un resultado favorable a River en la primera final, ¿no? Sí, en la primera final ganamos 2 a 1 y bueno, ahora esperamos el sábado sacar un buen resultado para terminar el campeonato de la mejor manera. ¿Histórico para River porque hacía un tiempo que no participaban del senior, es así? Sí, sí, es histórico porque bueno, es la primera vez, digamos hace unos años atrás, se hizo senior hace muchos años atrás y se consagró, también ganó, pero había pocos equipos, ahora hay 17 equipos, 17 clubes que tienen senior y bueno, y logramos llegar a la final, que era un objetivo que lo habíamos propuesto el grupo de los muchachos que integramos todos, la comisión, el cuerpo técnico y los jugadores. Hablame un poquitito del equipo, ¿quiénes integran el equipo? Bueno, integran el equipo uno de los jugadores que más experiencia tiene, Marcelo Monesterolo, un gran jugador del club argentino que fue muchos años, Coco Zaguero, jugador del club Bell que hace un par de años que dejó de jugar en primera división, después hay un muchacho Fernández que es de Marco Juárez, que también tiene una trayectoria futbolística, y después bueno, Cristian Ullúa que es un chico que era del club, se fue a jugar muchos años afuera, a otras ligas, y volvió y bueno, toda gente de grupo de amigos. ¿Y la dirección técnica? Y la dirección técnica, Germán Hernández.